¡Qué bonito, damas y caballeros! De esta manera, damos inicio a la palpa de parte de los padrinos. En esta oportunidad, le ha tocado al padrino de matrimonio religioso, Julio Quisimón de la Jemera, Mañiela Rodrino Puda. ¡Eres inicio! ¡Eres inicio! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Agradecernos a todos los que nos han venido! ¡Aquí están los parientes de la ceremonia así! ¡Un progadín, un progadín, un progadín, un progadín! ¡Cérvete, papá! ¡Cérvete, papá! ¡Papá! 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 A venir los flores, ahí están los dos caminos. Y como tiene que ser, ahí está la familia, familia Aquino, perdón. Gracias. Toda la familia, los invitados de parte de los colegios, de parte de los estrellas de la misma forma, de parte de los colegios, de la misma forma. Tienen aquí los regalos, siete de dos miliares. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!